Un gusto saludarles amigos en este ya viernes 4 de agosto, día en que la iglesia recuerda a San Juan María Vianey, también conocido como el Santo Cura de Ars. Un saludo a todos los hermanos sacerdotes diosesanos, sobre todo quienes son párrocos. El texto de San Mateo de hoy dice así, en aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todos sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas si se negaban a creer en él? Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto donde se mencionan los nombres de hermanos de Jesús y dice, y no están con nosotros sus hermanas. Bueno, quiero inmediatamente, aunque ya lo hemos aclarado muchas veces, volverlo a tocar el tema porque es un texto tomado por protestantes, miembros de las sectas que dicen, miren, aquí dice hermanos de Jesús, hermanas de Jesús, por lo tanto María tuvo más hijos. Siempre aclaramos que en el mundo bíblico la palabra hermano quiere decir familiar, no quiere decir hijo de la misma mamá como nosotros lo entendemos hoy. Hay varios ejemplos, por ejemplo Génesis capítulo 12 y 13, encontramos la historia de Abraham y de Lot. Abraham sale de su tierra y se lleva consigo a su esposa, a sus posesiones y a Lot, el hijo de su hermano, es decir, tío y sobrino. Y luego más adelante le dice, no haya pleitos entre nosotros, pues somos hermanos. No son hermanos, es tío y sobrino. Pero esa es una de las pruebas que aunque no eran hermanos por ser familiares, se dicen hermanos. Por eso, para nosotros no es problema, que no es la única vez, en varias veces desaparecen los evangelios, hermanos de Jesús, hermanas de Jesús. No hay problema. Para nosotros no significa que son hijos de María. De hecho, en los 27 libros del Nuevo Testamento jamás dice hijos de María, jamás. Siempre dice hermanos de Jesús, pero nunca dice hijos de María, nunca. Entonces seguimos afirmando la virginidad como el dogma mariano de la virginidad antes, durante y después del parto. Aquí definitivamente Jesús está siendo rechazado porque dicen conocerle. Dice, se negaban a creer en él. Hay un principio de lógica que dice, la verdad es verdad, venga de donde venga. No importa que sea una persona que no me agrade o que una persona que yo creo conocer o una persona que pueda tener mala reputación, pero si lo que está diciendo es verdad, sea quien sea, si es verdad, pues la verdad se mantiene. Aquí pasa algo similar con Jesús. La gente dice, pero si lo conocemos, es el hijo del carpintero, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Se negaban a creer en él. Es gente que no acepta al emisor del mensaje. Y más abajo hay algo más tremendo. Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Otra traducción dice, por la falta de fe, incredulidad. Hoy esperamos que tu fe sea grande, amplia, para que así Dios en tu vida pueda ser muchos y grandes signos de su amor y de su presencia. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.